Dentro del decreto que fue enviado al Ministerio del Interior para revisión una vez salió el del orden nacional, se envió con una solicitud de continuar con el pico y cédula como lo venimos manejando de tres dígitos, continuaremos con el consecutivo que estamos llevando en este momento. Se implementó también, se solicita la provisión de venta de bebidas embriagantes y venta y consumo dentro de la plaza de mercado. Continuamos con las jornadas de deporte, horas de la mañana y horas de la tarde. Pero la idea es poder estrechar las medidas para que la gente cumpla. Tenemos en este momento cinco grupos móviles en horas de la mañana y en horas de la tarde para que las personas que están haciendo deporte cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos cinco puntos móviles y tenemos uno fijo que es en la entrada de la Virgen. Igualmente en las horas de la tarde estamos de la mano, todos estos puestos son de la mano de la Policía Nacional y Secretaría de Gobierno y estamos en todas las comunas. En este momento estamos saliendo todo, cada comandante de CAE está saliendo a su comuna, de la mano con la Administración Municipal, donde estamos pidiéndole a la comunidad que por favor cumplan estos protocolos, enseñándoles a los que no tienen, a los que se hacen los locos y a las personas recalcando que no podemos bajar la guardia. Igualmente tenemos en las horas de la noche todos los operativos que están en los diferentes puntos donde estamos haciendo la aplicación del pico y cédula. Estos días se incrementó el número de comparendos, no tengo el dato, ahorita me van a entregar el balance, pero se está incrementando, pero estamos apretando, estamos apretando en la noche, estamos sancionando por el toque de queda, igual la inmovilización de vehículos. Y por otro lado también estamos haciendo las jornadas, reuniones vía Zoom con los presidentes y aires de las diferentes comunas todos estos días, en el cual estamos pidiendo el apoyo y la alianza estratégica con ellos para que en sus comunidades sean las personas que nos ayuden para que las personas cumplan estas medidas de seguridad. ¿Están atacando la comunidad del toque de queda? Eso hay de todo, pues estamos haciendo la tarea, ya la gente ya empezó a entenderse, a darse cuenta que no es un capricho, que no es un juego. El Gobierno Nacional da unos parámetros, la Gobernación da otros y terminamos nosotros como administración municipal, de ajustar estos parámetros de conducta para poder salir adelante de esta pandemia, pero hacemos la tarea, las personas que incumplan, resultamos ser los malos del incumplimiento de estas personas, pero estamos haciendo la tarea. De acuerdo al incremento que se ha dado por las estadísticas de COVID-19, ¿están a la espera la apertura de otras áreas u otros puntos de comercialización? Se ha enviado el plan piloto de iglesias, de apertura de iglesias, estamos en espera de respuesta para que puedan ellas, las iglesias cristianas, católicas o las que se acojan a esta medida puedan abrir, estamos esperando la respuesta del Ministerio del Interior. Igualmente se hizo el requerimiento, se ha enviado el de Autocine, una propuesta que nos hicieron acá un empresario, pero el cual ya en este decreto ya autorizan, simplemente estamos, él ya puede proceder y estamos a espera de que el Gobierno Nacional envíe el protocolo y ajustarlo al protocolo que nos haga llegar aquí a la Administración Municipal. Doctor Archila, ya se ha decidido el 1 de agosto con la nueva cuarentena que ha planteado, aislamiento que ha planteado el Gobierno Nacional. A nivel local, ¿ustedes van a continuar con el pico y cebla de la misma manera que lo hicieron ahorita en julio? Claro que sí, la propuesta es, seguimos con el consecutivo de tres dígitos, se escucharon propuestas de cerrar, de ajustar, pero lo que pasa es que si cerramos el fin de semana afectamos a la gente del campo que viene a hacer sus compras y nos perjudicaríamos fuertemente. Y si recordamos que fue lo que nosotros inicialmente no compartimos con el Ministerio, el cual hemos podido lograr entender que si cerramos más, pues vamos a tener más aglomeraciones y vamos a exponer a los ciudadanos dentro de esos picos. Entonces la idea es, y el llamado a la ciudadanía es ser juiciosos, cumplamos, no aglomeraciones, y salgamos a hacer las compras o las diligencias que nos corresponden y posteriormente a su casa. Eso no es un juego, ya es una recocha, vienen los momentos complicados para la ciudad, pero si estamos juiciosos y cogemos los parámetros que se están dando, créame que salimos adelante de esta situación. ¿Cómo se va a hacer con las personas que se están aplicando de pronto una judicialización precisamente por no cumplir los protocolos de bioseguridad? El policía ya procede con lo que requiere, hace los requerimientos y se inician las acciones judiciales que correspondan, igualmente con las sanciones que dan dentro del Código de Policía. ¿El secreto ya lo tiene listo? Ya está listo desde ayer, fue enviado al Ministerio del Interior y estamos en espera de respuesta de autoristas que nos autorizan. ¿Tiene que mañana lo van a autorizar? No, se supone, nos dijeron que a una hora de la tarde ya nos dan respuesta.